Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dota Underlords y en este caso os traigo una partida de uno de los directos de Twitch que por petición popular voy a subir al canal y es que estamos jugando una estrategia llamada Open Fort Vale, voy a explicar rápidamente en qué consiste esta estrategia, aunque lo vais a ver mejor en el vídeo Vale, se trata para en todos aquellos casos que contamos con una mierda de mano llegamos a la ronda 4 que no tenemos ninguna alianza emparejada no tenemos ningún héroe potente de dos estrellas para hacer frente a nuestros adversarios y no vamos a poder conseguir una racha de victorias de ninguna de las maneras pues nuestra otra opción es ir a racha de derrotas, ¿vale? Pero con otra peculiaridad, no vamos a tener ninguna unidad, ni en tablero ni en banquillo, ¿vale? Esto se debe a dos motivos, porque si nos encontramos con alguien que está jugando esta estrategia también por mucho que llevemos uno o dos héroes que sean muy débiles para asegurar nuestra racha de derrotas si nos encontramos con alguien que está jugando a puertas abiertas, que tiene el tablero descubierto nos va a joder la racha de derrotas y para nada queremos eso así que de esta manera, al no tener ningún héroe en el tablero nos aseguramos mantener esa racha de derrotas permanente Por otro lado, tampoco vamos a tener héroes en el banquillo para así ir asegurando esos intereses que vamos a ir acumulando que son bonificaciones de oro temprana que nos van a venir muy bien en el late game de la partida cada vez que tengamos algo de oro libre sí que lo podemos invertir en unidades que vayamos a utilizar en nuestra estrategia se puede hacer con varias combinaciones, ¿vale? pero como mejor suele funcionar es con magos y únicamente sacaremos héroes a partir de la ronda 10 para intentar hacer esa ronda contra monstruos si tenemos suerte porque hemos conseguido colocar algún héroe bueno o porque tenemos alguna combinación de primordial para desarmarlos y luego a partir de la ronda 11 iremos metiendo poco a poco héroes para mantener esa racha de derrotas pero ya intentar mitigar ese daño de vida que vamos a ir recibiendo, ¿vale? y que no nos quiten tantas vidas por ronda seguiremos acumulando oro, intereses, hasta una ronda 13 seremos el primero del tablero en tener nivel 8 y desde ahí trataremos de encadenar un par de rondas más todavía esa racha de derrotas para conseguir ahorros y empezar a jugar de forma muy agresiva, gente gastando todo ese oro acumulado en unidades que queremos sacar muy rápido para formar nuestra estrategia y hacer ese comeback hasta el top 1 si lo hacemos bien solo habrá una persona que tenga más oro que nosotros en todo el tablero que se tratará del jugador que esté en top 1 si ha conseguido una racha de victorias desde el principio de la partida explicado todo esto, espero que no haya quedado demasiado largo os dejo con la partida, gente otro parche como el de Kunka para todos aquellos que no lo conozcáis que yo en mis primeras partidas, cada vez que Kunka nos daba partida me ponía esta mierda pero ya le he perdido todo el amor que le tenía a Kunka nos vamos a una de caballeros con troll, por ejemplo intentamos hacer un caballero troll vamos a ver que pilla por aquí el resto de la peña madre mía, bloodshicker, ¿cuántos he visto? 5 lo menos g��요 pippiri 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 pippis Venga, la Claymar Vaya Vaya Pues Vaya Pix Vamos a coger los dos Butys A que madre del terror, eh Joder, no me he fijado el daño que ha hecho en esa última Pero ha sido increíble, eh Se ha pasado por encima todo Igual luego la subo a Youtube Bueno, luego Mañana Porque luego hay mucha gente que me pide Que suba partidas en los directos La verdad es que todavía no lo he hecho Porque como estoy leyendo el chat Y estas cosas constantemente Que interrumpe un poco comentar la partida Joder Hermano Pierde el Shuriken, el Booty Es que esto va muy bien con un Seeker Con el Anti-Mates Vamos a coger Pillamos Trolls Prefiero casi Tratar de asegurar Un Tini A dos Que un Booty He pillado un Beast Pero no tengo Droll Hostia, hay mucho Tini Droll 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 Por eso no tengo Droll Droll Este tiene los Puges Están yendo todos bastante lo mismo, eh Voy a coger la Gema, yo creo Brujos No, porque si me hago Trolls No voy a ir a Casteo Vamos a ir a otra cosa God Breaker Muchísimas gracias por el follow, tío Welcome Vale Opciones Ninguna Nada Dejamos Open Porque no tenía nada para asegurarme Buah, ni de coña Gente Aunque hubiese subido nivel Con una unidad extra de una estrella No me hago a un Seeker dos estrellas Un Enchantress Así que hemos hecho muy bien No tenía nada para rascar ahí Por lo tanto Esto igual me hace que Tenga que jugar a magos Pero bueno Lo vamos a ir viendo Voy a coger la Maiden Que no molesta de momento Vamos a ir echando un vistazo por aquí Vale Guerreros Fornidos Tiene toda la pinta Guerreros Druidas 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 Este tío va a ir a magos Pero si vas a magos Sin ahorro Creo que te puedo llegar a reventar luego Aunque sí que me va a piquear muchas unidades Si me va a joder Pero bueno Si se hace el razo Nosotros jugamos a pillar Lina Vale En esta ronda Voy a piquear cosas Por joder Sé que se están haciendo el trend Sé que se están haciendo las draws Así que se los vamos a quitar Es decir Aquí juegas Lo que el juego te dé Más o menos A veces sí A ver Tú tienes una estrategia en mente Yo ahora mismo sé que Con esta estrategia que estoy haciendo De open force Que me entra todo el daño Voy a ir a magos Lo que pasa es que voy piqueando cosas Para joderle Los subgrades Al resto de peña Podría haber jugado perfectamente Trolls caballeros Porque tenía ese inicio Podría haber metido triple guerrero O sea Tenía un montón de posibilidades Cazadores no Porque no me había salido la draw de inicio Pero si hubiese aguantado el beast Pues mira Me hubiese salido draw Así que podía haber montado cazadores Al final puedes jugar Lo que te dé la gana Siempre Incluso luego En el late game Mientras Mantengas Tres o cuatro unidades Que te dejen Una configuración sólida Puedes cambiar Toda la línea trasera O toda la línea frontal Si no te está funcionando Si estabas haciendo cazadores Y la peña Va a mucha regeneración Y necesitas Burst Meter magos Vale Ese terror blade Vamos a mirar Si alguien lleva pasiva Ok Nadie lleva pasiva Así que nadie lo va a coger Se puede quedar ahí Que no molesta Lo que sí que tenemos Que vender Para asegurarnos Intereses Vale Hay que coger los dos intereses Así que nos volvemos A quedar limpios Y con la maiden ahí Que la vamos a usar seguramente luego Cazatori Y que no sería que nadie escribe Vale Muchas gracias Cazatori No te había leído Es que el 90% De la gente Que está en el streaming Están jugando Me dejan aquí De Radio Yugo Comentando ¿Qué tanque puedo jugar Que utilice La máscara de la locura? Bueno Se la puedo poner a la maiden También Sí Jugando magos Este es el momento En el que me la tengo que quitar Para pillar intereses Me la voy a quitar Porque tengo aquí otra No por otra cosa Si no No me la quitaba Ni de coña Siempre prefiero perder Uno de los intereses Y mantener la maiden Que luego me la piquean Bueno Como tenemos aquí una Jajaja Generalmente hago lo mismo Pero ahora estoy viendo Para aprender Jajaja Radio Yugo La mejor estación de gameplay Por turno Joder Qué desgraciado soy Gente De verdad O sea Lo digo de coña Pero está confirmado Estoy aquí de Radio Yugo Vaya telita Ey team Muchísimas gracias Por ese follow Welcome Uno más para la manada Pobre Maggi Me podría meter de tank Pero es que no me mola nada Prefiero un lican Un kunka Un cualquier cosa Un tinny Combiado con un raptor Pero por aquí había alguien Que estaba pillando magos El de los magos Vale aquí Bueno magos Llevo un razo Vale Vamos a meter ese level up Para empezar a pillar ya En la próxima Categoría 4 gente Ya podemos robar en la próxima Take rate 10 Muchísimas gracias Por ese follow Tío Bienvenido ¿Cómo va la estrategia? Llevo Básicamente Ahorramos al máximo Sin comprar nada Acumulamos también Oro adicional Por racha de derrotas Ahora mismo estamos 5 personas En la partida Con racha 2 que somos De derrotas Este tío de aquí Y este tío de aquí O sea yo Y los 3 azules En racha de victorias Pero sí que es cierto Que él tiene más vidas Pero ahora mismo Vamos sacando cada turno Una ventaja De oro interesante Porque ya estamos pillando Los intereses de 3 Y él todavía está En intereses de 1 Así que ya le hemos sacado La ronda anterior 2 de oro Más esta Ya le sacamos 3 Y ya son 5 de oro Que parece una chorrada Pero 5 de oro Es poder meter ahí Una subida de level Y lo que nos interesa Voy a coger el tini De cara a la ronda 10 Lo que nos interesa es Parar esta caída de vidas En torno a los 40 Aunque a veces se va más Y luego ya meter todo en mesa Cuando seamos el primero De todos En subir a nivel 8 Y empezar a armar Nuestra build Se puede hacer con cazadores Se puede hacer con caballeros Se puede hacer con magos Pero yo creo que funciona mejor Con magos Psss Ragnar 9 No me he empanado ni nada Siento que va a ser mucha joda Jugaré este juego Por lo que veo Y me gusta muchísimo Como se ve Pero no conozco nada Ni nombres, poderes, habilidades Ni se diga formaciones, estrategias Hostia, Codebreaker Pues Pásate por mi canal Juego con 3 Y en Youtube Y tengo las primeras guías Que es para la gente Que no ha jugado en su vida Y cuando te ves los primeros Dos vídeos Que es eso De cómo va el juego De qué va Cómo se juega Consejos Luego tengo el de 10 tips Y luego mejores héroes Mejores alianzas Estrategias Tienes ahí de todo En el canal de Youtube Ahora sí que tengo que comprar algo Gente Para ronda 10 Bueno De hecho le acaba de decir Mobot Mobot Muchas gracias por el recordatorio Tío Solo quedamos 3 con racha Y este tiene demasiada racha Vale Ronda 10 En esta ronda Tenemos que intentar Hacerla Pero va a ser Imposible Me va a tocar quedarme Con el objeto No voy a poder matar No voy a poder matar a ninguno He tirado aquí este ogre magic Para que se le vayan estos dos Y a ver si cruzamos los dedos Y estos tres matan a uno Antes de que muera ese ogre Pero me da a mí que no Porque no tiene DPS Ni la maiden Y el tiene No, no, no No, no, no Y encima tiene Y lo tiene para atrás Ya lo sabía Pero mantenemos los intereses Nos jodemos el objeto A ver si tenemos suerte Y el juego nos deja el objeto Que nos interesa O me tengo que dar un cabezazo A ver que ha salido también Porque a veces salen tremendas mierdas Y ahora en la ronda 11 Nos interesa ya parar un poco La caída de vidas O sea, vamos a meter cosas en tablero Quiero la esencia Yeah Lucky Hey, Dobrak Muchas gracias por el follow, tío Welcome Ok, Codebrack Cualquier cosita ya sabes Por aquí por el chat Vale Vale No sé si voy a conseguir mitigar Algún punto Con esta mierda Pero bueno Vamos a ver si podemos matar Aunque sea uno Para que nos entre una vida menos Vale Objetivo logrado Objetivo logrado Hemos matado dos héroes Nos bajan dos vidas menos ¿Por qué no metemos más cosas tochas? Porque nos interesa Hasta la 15 Seguir arrastrando racha de derrotas Pero lógicamente Si podemos perder cuatro vidas Mejor que seis Pues muchísimo mejor Yo a Dota jugué poco Pero no se me da mal Antes gané con forajidos Chamanes Trolls Más tres Death Que no creo que sea tier ese Pero me fue bien Forajidos No lo controlo Take rate Chamanes Trolls Hostia, chamanes No se suele jugar nunca, eh En alguna build Con magos así de support Uy, que rico Venga Y ahora le rusheamos Y en la próxima level up Vale En la próxima pillamos level Y acumulamos un par de ronditas más Y vamos Jugando cosas A ver si podemos matar algo Para que no nos entre No, ese daño de rafsard No ha entrado, eh A ver si podemos matar ese jager A ver si podemos matar ese jager Ese jager Ese jager Oh, perfecto Hemos matado a tres Lol Que buena Que buena Mantenemos racha Mitigamos bajada de vidas Todo lo que sea que dar Por 40 de vida Es perfectísimo, eh Habiendo hecho Esta estrategia Vale Eh, nos interesa Rushear A level 8 Para la ronda 15 Puedo matar un tini Y puedo pillar una luna Para seguir utilizándolas de mientras Por si nos saliesen Vamos a cambiar a esta manera Y nuevamente espero Que no venzamos a nadie Con esta mierda de build Que nos jode la racha Vale, no Ni de coña Esto lleva 4 o 2 estrellas Pero a ver si podemos matar alguno Para que nos pique menos la caída, eh Aunque va a estar jodido Porque tiene muchos subidos No, esta vez no matamos a nadie, gente Como vemos full daño Mantenemos racha Para picar Y le metemos aquí Up y up 38 vidas Lleamos bajo de 40 Que para mi es lo óptimo 40 vida Ronda 15 Y ya tenemos level 8 Ronda 14 Mira, pues igual Juego esto con esto Quitamos el cheaker Guardamos un razor Y metemos aquí el witch Le metemos La máscara Aquí Uy Vale Vamos a ver Si seguimos manteniendo racha Pero a ver si podemos matar algo Como siempre Vale Hemos matado un tren Perfectísimo Perfectísimo Ok Dos vidas Hemos mitigado Ok Ya estamos en la 15 Up 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 28 vidas Y ahora tenemos que Vender ya Y hacer la witch Vale Contra mobs Que son los lobos Nos interesaría llevar Yo creo que el doble Razor Mira, de primera Spoonka se viene para dentro Nos quitamos ya Luna Nos quitamos ya Luna Me puedo quitar el troll Me puedo quitar un ogre No, es que si me quito el troll Yo creo que no hacemos la ronda Vamos a asegurarla Ah bueno, igual sí Con Spoonka Metemos aquí la máscara Y metemos a uno de los razors Vamos a ver si podemos hacer los mobs Si no Hostia, me he quedado Lol tío Me he quedado uno de oro Lol tío Que parada He vendido el troll Yo desde que ronda se empieza con la estrategia de derrotas La de derrotas pero jugando con héroes en mesa O la de derrotas de todo vacío La de todo vacío Desde el principio Te haces tus tres rondas contra monstruos Y en la ronda cuatro Vendes todo Es obligatorio que vendas todo Para que tengas diez de oro Y te de uno de oro adicional Si no vendes todo no lo pillas Y ya no tienes que tener nada en mesa Así tienes diez de oro Luego con los intereses te pones en veinte Ya coges dos Saltas a treinta Y cuando tienes treinta y pico Subes de level Importante Y subiendo el level A ver que objeto nos dejan Ah, hemos hecho la ronda Lol Clase superior Vamos a pillar, gente Tienda como si fuéramos level nueve Razor arriba Metemos un keeper Metemos el dragon Vale, y ahora tenemos ya los cuatro de interés Asumulados Tiramos otra Me voy a guardar este enigma Maiden Hay que gastar oro En este punto Punca arriba Y punca Ya no voy a gastar más Que me puedo quedar muy bajo Pero bueno Habéis visto, ¿no? Acabamos de comprar Reventada Esto significa que acabamos de romper nuestra racha de derrotas ¿Vale? Ya no ganamos oro adicional Por tener acumuladas todas esas derrotas Hemos ganado Y ya estamos obligados a seguir ganando Si no perdemos bonificación de oro Vale Me gustaría meter enigma Podríamos quitar un mago Vamos a quitar el Ogre Maggi 1600 Tiene 1000 Y lo voy a vender Lo voy a vender porque necesitamos asegurar los 30 Para 3 de intereses Vamos a jugar ahora un poco pasivo de momento Esperemos que funcione con los... ¡Hostia! Nos han reventado el keeper Gol Tenemos que mirar también que lleva el resto de gente ¿Vale? Porque tenemos ahí un dragon Y si alguien se está haciendo dragon knight Nos lo pisa Pero parece ser que no Parece ser que nadie lleva dragon knight Vale Pues vamos a intentar rushear y buscar dragon knight Ah, en la ronda 4 vendes todo Efectivamente, Tech Ray No hay modo 2 versus 2 en esto, ¿no? Eh, no Hay partidas privadas Sí que con la open beta, ¿vale? O sea, en la open beta, joder Cuando acabe la open beta En la season 1 Sí que van a poner nuevos modos de juego, ¿eh? Así que en ese aspecto Voy a ponerle la bajada de armadura Que pega bastante más rápido que tiene 0.30 más rápido Pues la bajada de armadura para el dragon Lo que se puede es hacer De momento partidas privadas Para jugar con amigos Tanto para subir de nivel Como para pegarse entre sí ¡Uf! ¿Qué hace el keeper aquí fuera? ¡Wow! Ah, vale Pug que me ha sacado ¿Cómo es este? Pug Esta maiden Este keeper Tenemos ya una maiden al 2 Eso es mana para todos Eso es mejor funcionamiento de la build Vale, podemos coger ese raptor Pero no lo vamos a coger todavía Vamos a ver si alguien está pillando Dragon Knight Ya Sí, alguien ha metido un Dragon Knight Alguien ha metido un Dragon Knight Cuidadito No, no se sabe fecha todavía El Etero No se sabe fecha Cuidadito con ese Blue Seeker Vale, menos mal que ha caído Porque no se hace polvo, eh Blue Seeker a casters Como se empieza a hinchar Matando A partir de qué ronda Se compran muñecos otra vez Se gasta oro En la 10 Tienes que comprar lo que buenamente puedas Para intentar hacer la ronda de monstruos Te recomiendo que pilles, por ejemplo Un Rathor con un Tini Un Tini con un Morphine ¿Vale? Porque tienen disarm Entonces a los monstruos los dejas Se quedan parados Los desarmas y no te pueden atacar Y unidades de DPS Si ves por lo que sea Que no puedes Hacerte la ronda de monstruos Sigue con todo vendido En la ronda 10 Porque te aseguras los intereses En la ronda 10 justo está el salto ¿Vale? Creo que es Que tienes 30 Y si compras te vas a 29 Y ya en la ronda 11 Te interesa Ir metiendo algo Que tú puedas utilizar en un futuro O que creas que te va a servir en ese momento Para defenderte de los rivales Seguir perdiendo ¿Vale? Pero defenderte de los rivales Para que no te bajen tanta vida de golpe Todo lo que puedas evitar Que te quiten de vida Dos de vida Tres de vida Uno de vida Pues todo es bienvenido Así que en la ronda 11 Ya vas metiendo héroes De todas formas Es bastante complicado Esto se hace sobre todo A niveles altos Si quieres Formar la estrategia Y que te funcione Te recomiendo Que eches un vistazo ¿Vale? Al directo Luego te lo ves desde el principio Cómo he ido haciendo Y qué he ido haciendo En qué momento Que lo voy explicando Creo que lo voy explicando Y así lo pillas mejor ¡Mamá! ¡Qué rico! Un leech Para adentro Lo vamos a poner Esto ¿Vale? Y sacamos a Razor aquí fuera ¿Por qué? Porque tiene Desarmar ¿Vale? Entonces los asesinos Que vengan a pegarnos Por aquí Puede que los desarmemos Tiene 1500 de vida Así que es mejor Que esté aquí fuera Mejor que leech Y si alguien nos flanquea Lo va a desarmar Vale Barquito Qué bonita La bola del leech Ojo Que se complica esto ¿Eh? Hay que hacer daño Hay que hacer daño Razor Cuidadito Cuidadito Que no te haga ese oso Madre mía Puck Contra oso Madre mía No, no, no Puck Puck Uf Se aprece Tiene la bola Casi, ¿eh? Con el puto Ruth Casi nos la lía Y nos jode la racha De victorias Nice Interés Interés por racha Y nerito también Eh, Likkan Me suele gustar mucho jugarlo Voy a dejarlo Por si ya no estás Vale, tenemos Kunkka Y ya le voy a ir tirando A subir al próximo level En ronda 22 Yo creo que le podemos ir tirando Ya por el level 9 Además me han quitado Bastantes Dragon Knight Que no me están saliendo Este tío lleva caballeros Y lleva un Dragon Knight Y este de aquí debajo También lleva Dragon Knight Dispara Keeper Barquito Es que me interesaría mucho Montar Dragon Knight Ya estoy gastando demasiado oro Había un Rafa ahí Joder Acabo de pulir 50 de oro Y no he pillado Dragon Knight Eso sí que me revienta Venga juego Please Nada He perdido una ronda Gente O sea No hagáis Re-roll Cuando tienen pilladas Las unidades Porque es muy difícil Que os salga la restante Ahora mismo Somos 3 jugadores Con el Dragon Knight Yo menos quiero subir A toda costa Porque tengo el Puck A 2 estrellas Y funciona muy bien El Dragon Knight Con 2 estrellas ¿Vale? Con el combo del aliento Pero como es muy difícil Que salga Porque hay muchas copias Cogidas Te subes el level Y te aseguras Meter uno más Me puedo meter un Lickan Me puedo meter Enigma Me puedo meter una Maiden Para tener más regeneración De mana incluso Y te vas a lo seguro Porque el level Lo vas a subir siempre El héroe Puede que te salga Puede que no Al final gastas mucho oro Y cuando tienes 90 vidas Te da igual Pero cuando estás así De tocado Bueno Tenía 90 Acabamos de meter 12 de pupita Y hemos bajado Bueno Somos el único jugador Ahora mismo con racha Vamos a ver Si seguimos subiendo Podríamos meter el Ogre Maggi Para tener el buffo De 6 magos Vamos a ver ¿Qué otro mago? Ah, Lina Lina no nos ha salido Lina no nos ha salido Y prefiero meter una Lina Que un Ogre Maggi Bueno, vamos a meterle Level Up En el próximo Pillamos 1 Y subimos Prefiero Es que no sé El Dragon Knight 1 Venga Me lo voy a meter aquí Por si acaso Necesitamos daño De magos Este tío Me suele costar mucho Este tío Me suele costar mucho De hecho Me ha reventado Ole Nos acaban de joder Racha, gente Así que esto Es crítico Primero Porque nos quedamos A 16 de vida O sea que Si nos pasan por encima En plan Reventada Nos vamos fuera Si no tenemos Dos derrotas Y lo más importante Nos han jodido La racha Nos han jodido Ese extra De 3 de oro Todos los turnos Así que Acabamos de perder La ventaja Y puede que sea Un momento Para quemar Puck Vamos a vender Enigma Vamos a meter El Ogre Maggi Que lo voy a tirar Para allá Por si le tiran Algún área O algo Tenemos ahora Por lo menos Menos 100% De resistencia Mágica Vale Los magos Van a hacer Más pupa El aliento Del Dragon Knight También Pero no tenemos Dragon Knight Este es el Enigma Que acabamos de soltar Lican Arriba Creo que Lo vamos a meter Una Lina Prefiero meter Una Lina Antes que un Ogre Maggi De hecho El Ojo Pues nos quitamos A Tini Por meter Un Lica Y vamos a ir Silenciar Masivo Tenemos que meter El Ojo Alguien Y el menos 3 Aquí Cerfeno a los caballeros Dios mío Acabo de destruir Una partida Con caballeros 6 Más Trons 4 Eso es que No te han bajado La defensa ¿No? Carifarina Mañana es 1 Mañana subo el vídeo De Conte Caballeros Lo tengo ya grabado Manana es 1 El niño Manana es 1 Tiene un rol Necesitaría Keeper Necesitaría Dragon Vamos a ver Los que tienen Dragon Si los eliminan Este no tiene Dragon Está bastante arriba Eso me gusta Este tampoco tiene Dragon Tampoco tiene Dragon Este tiene Dragon Y está muy abajo A ver si se va fuera de la partida Y este tiene Dragon Y está muy abajo A ver si se va fuera de la partida Y entonces empezamos a gastar oro Para buscar esos Dragons De momento con calma Metemos Lina Sacamos a Tini No lo vamos a jugar más En principio Nos guardamos esos 4 de interés ¿Dónde está saliendo el Lich? Todavía tío Solo hay 10 copias De cada héroe De categoría 5 Así que es complicado Pero joder Tengo level 9 Y tengo más 1 unidad Es como si fuese el level 10 Para la compra de la tienda Y no me sale No mates la fiesta Que Caballeros está limpiando mesas Llegué a 34 Y se lo he perdido Una en principio Es que es brutal tío Ya Pero Yo estoy acostumbrado A que siempre Haya uno de Caballeros En el top 3 Entonces Cuando veo que empieza A dominar mucho la partida Y estamos por la ronda todavía Pues empezando En early Casimis Ronda 12 13 Y veo que el tío ya tiene ahí Su racha de 7 Si me salen los picks Digo Venga Vamos a pillar la build Anticaballeros Que este tío se va a quedar En mesa todo el rato Así que Una lina Me vendría bien Vamos a tirar uno Vaya por dios Pues nos quitamos Al obre magi Volvemos a 50 Para los intereses Yo creo que está Muy bien puesto El aturdir En Razor Porque realmente Es el que pega más rápido Y no tengo otro Lycan pega igual Pero yo creo que muere Bastante En Razor Vale Nos atacan Caballeros Con Con asesino ¿Qué es esto? Caballeros con No sé gente Que nos está atacando Caballeros con algo Caballeros con dragón Y asesino Cuidadito ese dragón Que nos la puede liar Con el aliento Cuidadito Cuidadito Tenemos a Pug Que no va a morir Vale Sudo ¿Qué llevaba este tío? Llevaba caballeros Gente Llevaba caballeros Caballeros Asesinos Humanos Dragones Básicamente Los caballeros Lo voy a decir ya En el directo Lo que tiene su alianza Es que te da un porcentaje De aumento De resistencia física Y mágica ¿Vale? Si no tienen resistencia mágica O no tienen resistencia física Su buffo No da porcentaje Porque el 45% De cero Es cero Ahí queda eso Enigma No puedo meterte Lich Sí Pug Yes Keeper Yes Va a hacerle Voy a pillar Pero Keeper Yes Madre mía Gente No me salen todavía Los Dragon Knight Es increíble No están los Dragon Knight Pero si ha palmao Uno de los que tenía Han palmao los dos Que tenían Seis copias De Dragon Knight ¿Dónde cojones Están los Dragon Knight Ahora te sale Ahora te sale dragón No Me ha salido Bueno Me ha salido El dragón de Pug Pero yo quiero El dragón Guay Joder macho Pego un tiro Al final Mira Una lina Voy a quitar Voy a quitar este razor Vamos a mantener Los intereses Puedo meter Un level 10 Así en plan A lo loco Y poner el Keeper En esta esquina O puedo seguir buscando Leech Y Dragon Knight A lo mejor Yo creo que tendría Más cabeza Eso Estamos en una ronda 30 No necesitamos ser Level 10 todavía En la 35 Nos lo podemos plantear En una 30 No es necesario Es que es brutal ¿Para cuando Para cuando un vídeo Sobre posicionamiento? Pues creo que en el vídeo Te he comentado algo Y en el vídeo de mañana OMG Para Vale Inmunidad para uno O pipa Escudo para todos Creo que no hay magos Pero sí que hay habilidades de área Así que vamos a coger la pipa No hay dragón No hay dragón Ya estamos 3 a level 9 Agüita Cazadores Con guerreros Y lleva un Sadofien Vale Lleva Warlock Cuidado con este tío Hay que bustearle O se cura muchísimo Puedo ser Tidehunter Keeper Disparando Dispara Keeper Dispara Keeper Vale Madre mía gente ¿Habéis visto que limpiada ha hecho? ¿Habéis visto la limpiada que ha hecho el Keeper? Lolazo Grip Ha derrotado a da 21 de daño Vaya hostia La ha dado El Grip este donde está Porque va Va a tocho también Asesinos Condruida Hostia Y se puede poner un Londruid en 3 Cuidadito eh Con ese tío Pues eso Rusear level para meter el Keeper O puede ser un suicidio O buscar Lich y Dra... Es que no me salen ni el Lich ni el Dra... Yo no sé de verdad Solo Kunka Only Kunka A Maiden Pues ahora la pillo Ahora pillo la Maiden Voy a ir metiendo level up Que me va a pasar lo de siempre eh Me voy a quedar fuera Me voy a quedar fuera Porque ellos se van a hinchar level 10 Y luego solamente van a gastar el oro En roll, 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 roll Y te quedas tú un level por debajo Con peor tienda Una unidad menos Y ya es muy difícil remontar eso eh Así que le voy a ir metiendo ahí a level Sí que es cierto que me faltan pocos Pugs Faltan Una Maiden Pero a ver si me salen de inicio O un Lich Un Lich Me daría la vida Aunque gaste 5 de oro Venga un Lich No Mañana Vamos a ver quién tenemos Vale Que ahora sí que hay que Mirar más el posicionamiento Ok Tienen asesinos Tienen asesinos Ambos Vale Nos interesa muchísimo Meter un tanque aquí atrás De hecho yo creo que vamos a meter aquí a Kunka Van a saltar asesinos aquí a Kunka Vale Tenemos aquí a Kunka Defendiendo asesinos Y luego todos los asesinos De la otra esquina Nos han saltado A la Frontline Se está descontrolando esto Vale Todos los asesinos De la otra esquina Nos han saltado a la Frontline Y nos la han reventado Tengo que gastar el oro Voy a tener que sacar a Maiden allí De cebo Eso segurísimo Maiden aquí de cebo gente Volver a poner Kunka Para cuando nos salte ¿Quién nos ha quedado? El de asesinos druidas Vale Hostia tiene un enigma Es que eso pica mucho Dragonknife Tengo que potenciar la Front Más que un level Joder tío Hemos metido doble tres estrellas En el último momento Me jode que no he metido El Dragonknife Madre mía Mirad el focus de la Maiden Se ha llevado a cinco tíos Se ha tanqueado cinco asesinos Vale Pero lo suficiente Para que podamos limpiar todo Y le hacemos pupa Importante Catorce de daño O sea Tenemos que reventarle Dos rondas más Es nivel diez Necesitamos ese dragón Y ese lich Esto es un poco Lucky o no lucky Si el juego no nos lo quiere dar Nos vamos a ir a la mierda Si lo sacamos Puede que ganemos De momento nos estamos Yendo a la mierda ¡Eh! Lich Vale, tenemos un lich Me falta un dragón Vale, gente Tenemos un dragón Y creo que esto es todo Lo que puedo dar Porque ya subir algo Es imposible El level Lo acabamos de dejar Lejísimos Creo que eso es todo, gente A ver si funciona Voy a mirar su setup Porque seguramente Ha cambiado de posición Y tenemos que adaptarnos Se cambia la posición Otra pipa Más vale tarde que nunca Dicen Pero Tiene un radiance Ahí delante Vale, tiene un radiance Ahí delante Aquí Dragon Y lich Es que meter un lich 3 sería brutal Pero no No voy a poder ya Vamos a poner aquí Una pipa Y vamos a poner aquí Otra pipa Para que afecte A más gente De hecho voy a poner Así las pipas Yo creo que así Pillamos Menos alina Y a Maiden Que está ahí En casa de Dios Venga gente Vamos a ver si lo hacemos Nos rusia nuevamente Maiden Vale, nos dan tiempo De cargar Tiramos keeper Barquito Vale, aquí todo perfecto Vamos a ver el ataque Ojo Mirad lo que le metemos Gente Le metemos GG GG Comeback Desde abajo del todo Vale Con 28 vidas A ganar Somos jefe Somos jefe nivel 5 Si ganásemos otra vez Ya estaríamos en gran jefe El último rango Pero seguramente El próximo directo que haga Haga directo de coñas Probando estrategias Sin sentido Y volvamos a bajar No, no, no gente Creo que voy a intentar Pillar el gran jefe Y luego ya probamos Wills Sin sentido Estrategias Y demás Mirad el oro Que hemos sacado O sea Muy brutote 357 Quedaos con el oro Vale, que se suele sacar En una partida Si os acordáis Miradlo en la próxima Pero Toda esta ganancia Es de haber arrastrado Esa racha de derrotas Y esos intereses iniciales Esta súbela Ok Matching Guprits Pues Subiremos esta partida Para que la gente de Youtube También lo pueda ver Y explicamos lo del Open Fort Vale Esa estrategia Que para el que lo quiera probar Funciona bien En niveles altos Es muy arriesgada Pero Si se hace todo Meticulosamente Ya sabéis que funciona Y se puede remontar